Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy nos encontramos en la ciudad de Miami. Vamos a estar aquí por los próximos cuatro días, así que no te puedes perder este video para que conozcas lugares aparte de la playa que puedes visitar. Además, voy a estar haciendo un video de los lugares que vamos a estar visitando de comida. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue la notificación y no te lo pierdas. Estamos llegando aquí al hotel y les quería mostrar para que vieran cómo es el lobby. Vamos a hacer el check-in ahora. Esto es lo que es el área del lobby. Aquí pues tenemos una vending machine. Tenemos aquí la TH para sacar dinerito. Este es el área del restaurante. Sirve en desayuno, almuerzo y cena, pero la cena es a las cinco y todavía no es hora, por eso está cerrado. Este es el área de los ascensores. Aquí tenemos el área de espera, ¿verdad? El mueble. Es un hotel pequeñito realmente. Y pues ahí tenemos el área de check-in que tenemos a Ricardo haciendo el check-in terminando. Ahora les voy a dar un poco de información sobre la estadía aquí en este hotel. El costo de la habitación fluctúa entre 144, entre los 200, un poco más. Depende de las ofertas que usted quiera coger. Si quiere cancelación gratis, si quiere que le incluya desayuno, una cama, dos camas, ¿verdad? El desayuno no estaba incluido y entonces en el check-in sí te dan la oportunidad de coger una oferta que son 30 dólares por las dos personas. Y eso fue lo que hicimos, que lo cogimos la oferta en el check-in y entonces para dos días. También el parking hay que pagarlo. Son 29 dólares la noche, o sea, es el día. Pero con los tazas y todos ya se trepan los 35 dólares. Hay que ver cuánto están los estacionamientos en los alrededores, pero estamos en el mismo downtown de Miami y hay que considerar eso. Bueno, acabamos de llegar aquí al buffet del desayuno que compramos ayer, como les había dicho, anoche de verdad que no hicimos mucho. Lo que hicimos fue ir a cenar. Por aquí vamos. Mira, aquí tenemos lo que es panes, bagels. Aquí tenemos pancakes. Bacon con salchicha. Ok, aquí tenemos papitas, revoltillos. Aquí están los bizcochitos y donuts. Quesos y jamones y frutas. Con flay. Y aquí tenemos los jugos. Cogí aquí revoltillos, pancake, bacon y jamón y queso. Me fui bien light. Mira a Ricardo. Y el light también. Con cafecito. Yo busco mi jugo en China ahora. Ya salimos del desayuno. No, ¿verdad? Para los gustos, los colores. A Ricardo le gustó. A mí, pues no. O sea, no fue como que lo que yo esperaba. Pero estaba bueno, estaba bueno. Hay variedad, como quieras hay variedad. Porque estaba como que fría la comida y a mí no me gusta comer comida fría. Nada, ahora vamos para la habitación que me voy a dar una pintadita de cara. Que nos vamos a pasear. Vamos de camino para el Bayside Marketplace. Aquí frente al hotel. Esto es un lugar donde vas a encontrar este sitio de comida, este tiendita. Hay un área en la bahía que hay lanchas con excursiones, ¿verdad? Por la bahía. Así que nada, vamos a mostrarles para que vean cómo es. Miren, aquí tenemos la filita para entrar al restaurante de Nicky Jam. Se llama La Industria. Pero vamos, de afuera se ve. Vamos a ver cómo es. Porque acabamos de desayunar. Miren la filita. Miren, acá de román acogedor. Miren a Nicky Jam aquí. Les quería decir que aquí hay estacionamiento en todos los alrededores, inclusive dentro del Bayside. Llegamos aquí a Wynwood. Esto es un vecindario aquí de Miami. Está muy cerquita del downtown donde nosotros nos estamos quedando. Y aquí lo que vamos a encontrar son muchos murales, este arte. Y vamos a coger un tour que se llama Wynwood World, el lugar. Así que vamos a ir para allá. Les voy a informar de las tarifas cuando lleguemos a la entrada. Bueno, estamos aquí comprando los tickets. Miren a Ricardo ahí. Y los tickets son a 12 dólares. Con descuento militar son 10. Los estudiantes a 5. Los simio era 10. Y yo creo que eso era todo lo que había. Así que ya compramos. Ya estamos comprando para entrar. Este es un área donde tú puedes entrar. Y puedes pintar. Miren. Ella está tratando de pintar. Tienes que firmar un relevo de responsabilidad y entras por si te pintas y eso. Porque no vayas a protestar. Tienes que firmar un relevo de responsabilidad y entras por si te pintas y te pintas y te pintas y te pintas. Tienes que firmar un relevo de responsabilidad y entras por si te pintas y te pintas y te pintas y te pintas y te pintas. Tienes que firmar un relevo de responsabilidad y entras por si te pintas y te pintas y te pintas y te pintas. Camisitas, libros, todo pues de arte. Para los que les guste el arte, esto es un sitio bien chévere, de verdad. Yo no soy fanática y de verdad que está bien bonito. Lo disfruté mucho. salimos del winwood world de verdad es que la pasamos súper chévere yo no soy muy de antes como les había dicho pero me encantó el lugar y ahora pues nos vamos a dirigir para una cervecería que se llama winwood brewery company así que quédate pendiente y no te vayas y vamos a seguir viendo murales porque aquí alrededor de las calles también puedes ver murales sino si no quieres pagar y pues tienes esta otra opción bueno estamos llegando aquí a la cervecería miren qué lugar más pintoresco como les había dicho aquí hay murales por todos lados nada vamos a entrar allá aquí tienen bueno especiales ellos tienen esa cerveza la rubia aquí la hacen aquí así que vamos para adentro y aquí sí que la crecita está bien rico esto es lo que merita una cervecita porque está haciendo un calor terrible bueno aquí tenemos la variedad de cervezas que cogimos está la rubia la magic la franc y esa la verdad que puedo decir que me gustó que no me gustó porque no soy muy de cerveza mi esposa es más de cerveza negra pero aquí no las vamos a tomar como como quiera verdad porque no hay más nada todo es cerveza así clarita así que salud miren qué curiosidad miren qué curiosidad miren esto el que quiera venir a jugar nintendo aquí tenemos juegos de mesa me encanta el conector aquí tenemos una variedad miren o sea que te puedes entretener y puedes venir con los niños para que se puedan entretener también así que está de lo más chévere miren aquí hay murales aquí tienen aquí me imagino que es donde procesan todas las cervezas y les voy a enseñar porque es que la puerta está abierta y pues me colé por ahí pero no tienen como un tour para tú entrar por aquí vamos ya salimos de este brújero y vamos a ir a otro brújero y aquí mismo se llama de esta azul brújero así que vamos a ver si las de cervezas de allí me gustan más ya estamos llegando y aparentemente hay paris aquí así que vamos allá no llegamos aquí para estar encendido con la música miren aquí el nombre del sitio es besta sur no es azul pensé que era azul ok vamos adentro aquí tenemos mira el happy hour de 4 a 7 estamos en horario de la piaud aquí tenemos todas las cervezas que tienen miren yo escogí esta que dice disfruta que es de toronja vamos a probar vamos a refrescarnos el calor está de verdad que yo les recomiendo que si van a venir a hacer estas actividades al aire libre que hay en miami que vengan cuando hay temperatura fresca porque verano mira para ir a la playa de verdad pero nada mira salud dame probarla esta esta está mejor esta me gusta más que la del otro brújero pero ahí uno de los amigos que anda con nosotros por acá paseando de vacaciones aquí vamos a jugar el bueno vecinos del lado la mesa del lado estaba jugando hace rato vamos a ver bueno ya hemos finalizado nuestro día aquí en winwood lo hemos pasado bien chévere con las amistades en distintos lugares bueno ya hemos finalizado nuestro día aquí en winwood lo hemos pasado bien chévere con las amistades en distintos lugares yo nunca había venidos mañana es otro día así que vamos a ver para dónde es que vámonos no te vayas de ahí que ahora es rapidito ya van a saber buenos días estamos en nuestro tercer día de vacaciones estamos en el desayuno el desayuno hoy sí que está chévería un omelette vegetales con veganos un juguito de china hoy sí que me voy a llenar bastante para el día cogemos un tour que se llama water taxi que te lleva a la playa south beach estás por allí como una hora hora y media y entonces te regresa acá al área del bayfront así que vamos para allá este es el water taxi que vamos a coger el costo del tour son 30 dólares por persona y es como hora y media media hora el camino así que nada yo creo que ya puede estar como más de una hora ya estamos aquí montados así que mira aquí con el grupito que ando vamos a ir y les voy a enseñar verdad el camino es media hora en el taxi montado y después nos dejan en la playa así que vamos a ir viendo qué es lo que hay en el transcurso del camino y ya estamos aquí en south beach llegué despeinada no nos mojamos de milagro porque en ese water taxi los que se sientan al frente cogen su agüita así que nada aquí vamos entonces ya de camino para ver qué es lo que vamos a encontrarnos aquí les quería comentar que tanto aquí en miami beach como en el downtown donde nos estamos quedando pues hay servicio de trolley y es gratuito desde las 8 de la mañana o 9 de la mañana a 11 de la noche para que sepan ese detalle por si te estamos quedando en algún hotel y quieren dejar el carro allí y no quieren pagar estacionamiento pues eso sí hay distintas rutas y tienen que investigar ellos tienen la aplicación se las voy a dejar aquí en la descripción para que puedan verificar a través del internet o ya sea bajando la aplicación del trolley y ahí pues saben qué rutita quieren y qué trolley coger dónde bajarse dónde subirse y todas esas cositas llegó el trolley con aire acondicionado y todo muchacho que con estos calores que estamos pasando el trolley de aquí de miami beach es aparte del del downtown pero hubo espacio gracias a dios así que nada vamos para la playa llegamos a south beach ya les voy a mostrar para que vean el área la playa por encimita porque no tenemos mucho tiempo para estar aquí aquí llegamos a esta calle que se llama shan drive es una calle paralela a la playa donde van a encontrar hoteles restaurantes miren para que vean aquí está está el área de la calle y para esta área entonces tenemos el área de la playa es una calle que es one way tiene acceso para bicicleta esa área que ustedes están viendo ahí color verde pues ahí esta calle llega bien allá bien leíto bien leíto pero lo voy a mostrar un poquito por aquí vean de fritz miren ahí los apartamentos hoteles está bien chévere aquí tenemos los baños de la playa en área de baños y aquí le voy a dar un zoom hasta allá a ver qué más puede es una calle que de noche me imagino que el ambiente está súper súper chévere déjame en los comentarios si has tenido la oportunidad de venir a esta área south beach y qué tal te encanta este te sientes mucho revolú porque hay personas verdad que el revolú les molesta pero déjame en los comentarios qué tal si has venido o si te encantaría visitarnos ya estamos de regreso al base front allá donde nos estamos quedando ya hay nada en frente de mí ya está y vamos a expresar el island de United States feature island only three ways ella nos está hablando de los lugares que estamos viendo aquí montados en la lancha así que pues está chévere el tour porque aparte de que te traes pues también te dan información y el agua está mira que cagüera el tour aquí nos paramos mira porque vienen esas lachas y las olas se ponen cagüera el tour mira 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 voo qué pulsa de fojo ¡Dios mío! d-dios mío Ya vieron ahí el videíto Cómo estaba ese mar picadito Cómo estaba esa lanchita porque es bien pequeña Así que comparado con esos yates Que nos pasaban por el lado Pero nada Ya vamos ya para el hotel A cambiarnos Para ir a cenar Y recuerda que voy a estar realizando Un video de los restaurantes que estamos visitando Durante la estadía aquí en Miami Así que suscríbete al canal Y activa la campanita para que te llegue la notificación Y no te lo pierdas Aquí nos encontramos en la Lider Havana Vamos a ver un poquito Lo que es la vida nocturna Aquí en la calle 8 Así que vamos a disfrutar también Del Walk of Fame Estrellas de artistas Así como las encontramos en Hollywood allá Pues las vamos a encontrar aquí Vamos a entrar aquí a un café Mira aquí Como tenemos las distintas cafeteras Mira para allá Mira qué chulería Para el que sea amante del café Oh, mira Ah, pero más pura el sitio The House of Cuban Coffee Mira esto El parque de domino Aquí viene la persona a jugar domino Miren qué chulería Las mesitas de domino aquí Y la pintura ya al final Está bien bien chévere Por lo menos hay otro tipo de entretenimiento Para las personas mayores Que son la mayoría de los que les gusta jugar domino Hasta aquí nuestro recorrido por la Lidera Havana La calle 8 es bastante extensa Pero pues lo que les mostré Lo que es la vida nocturna Los restaurantes Los lugares para baile Así que espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Todas estas vacaciones Porque hasta aquí el video de hoy Pero no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Para que no te pierdas Nuestras próximas aventuras Hasta la próxima